Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde estaremos platicando de lo último del equipo de las Chivas y es que hay varios temas interesantes que tratar. Antonio El Pollo Briceño asegura que lo de Gudiño y de Tiba no fue error en el partido contra Pachuca y estaremos escuchando lo que dice el jugador del Guadalajara. Además, Marco Fabián afirma o considera, al menos de su parte, que sí hubo pláticas con Chivas para regresar al equipo. ¿Qué piensan ustedes de esta situación? Déjenlo abajo en los comentarios y con muchísimo gusto los estaré leyendo. Platicaremos también un poco de algunos otros temas, como el de Rodolfo Pizarro, la agenda del equipo, lo que se viene para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like, cada vez somos más, denle a ese botón de suscripción para que continúe creciendo esta gran comunidad y los invito también a ir a mi proyecto Fútbol México. Aquí arriba les dejo el link para que vayan y, bueno, pues se enteren de todo lo que ocurre en el fútbol mexicano y también, por supuesto, les hago la invitación para que vayan a mis plataformas de Instagram y TikTok como Jesús-Bernal88. Sin más preámbulo, comenzamos con este video con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, pues el futbolista del Guadalajara, Antonio El Pollo Briseño, dio una entrevista exclusiva para Claro Sports que salió transmitida el día de ayer y donde le cuestionaban sobre el estado de ánimo de Raúl Gudiño después de la anotación que les hizo el Pachuca, ganó este balón que le regresa el Tiba Sepúlveda, que le brinca a Raúl Gudiño y que termina convirtiéndose en anotación para la escuadra de los Tuzos. Y el Pollo, pues dio su argumento del por qué considera que para él no fue error de Raúl Gudiño. Y esto dice, incluso dice que tampoco es del Tiba. Yo iba más por el asunto y lo puse en los análisis de que el Tiba cometió el error de tomar malas decisiones. Pero bueno, al menos desde la óptica de Antonio el Pollo Briseño, el tema no va por ahí. Él cree que no hubo error de ninguno de sus compañeros. Evidentemente salió a la defensa de estos jugadores. Y vamos a escuchar justo lo que dijo el Pollo al respecto de esta situación. Que no fue error de él. No fue error ni de él ni de Tiba. Como a ver, nosotros, para mí lo personal no fue error. O sea, le dijimos a David, es que no fue terror. Te dan un pase como siempre nos ha practicado en toda la semana. Y nosotros, y una de las piscales tienen que salir con el balón desde abajo. Y lo van a ver, ya lo vieron contra Mazatlán, lo van a ver, lo vieron contra Pachuca, que nos animamos a jugar. Si tú analizas antes del penal, por favor analicen el video, chequen cómo la jugada empieza con una posición de casi veinticuatro toques. Y bueno, han sido treinta si no perdemos el balón que recuperó por Rápido Vega. Y jugamos desde atrás de Gudiño. Entonces, cuando le dan el pase, él le vota. Le vota. Sí, sí, sí. Desafortunadamente le votó. No hay problema. Nosotros como jugadores profesionales estamos acostumbrados a casi ya no ver el balón porque estamos viendo a quién le podemos dar el balón. Entonces, automáticamente tu vista está arriba y no estás viendo abajo. De reojo lo estás viendo. Es una, se puede decir, una visión periférica o no me acuerdo cuánto nombre tiene. Y pues le votó. Es un error, no pasa nada. Y él sabe que vamos a seguir jugando con él. Una vez pasó con el portero, no me acuerdo de España, que la regó igual en una salida y le metió un gol. Y lo dijo este, el entrenador. Dijo, yo voy a seguir pidiéndole que siga saliendo con el balón y que le pierdes no pasa nada. Fue lo mismo. Así me dice mi güey, no pasa nada. Vamos a seguir jugando porque es nuestro estilo de juego. Y así lo van a ver el siguiente partido. Bueno, por otra parte, ayer fue presentado Marco, John, Fai y Fabián como nuevo jugador del equipo de Mazatlán FC. Una escuadra que le brinda una oportunidad más a este futbolista que tal vez no venía en su mejor versión, pero que bueno, se ha comprometido o al menos así lo ha externado de palabra a dar lo mejor de él en esta nueva aventura con el equipo Mazatlaco. En la conferencia le preguntaban sobre Chivas, le cuestionaban sobre el tema de Chivas y al menos desde lo que dice Marco Fabián asegura que hubo negociaciones con el equipo Tapatío. Eso es lo que dice Marco. No sé si sea o no cierto, pero pues vamos a escuchar lo que dice Marco Fabián al respecto de este tema, quien asegura que sí platicó con la directiva para regresar al equipo del Guadalajara. Eso de Chivas, lo he dicho muy claro, ¿no? Para mí Chivas, Chivas no tengo por qué mentirlo, es un club que siempre lo voy a tener en mi corazón y simplemente agradecido, ¿no? Al final lo dije abiertamente, hubo pláticas, se respetó el proyecto de ellos, el proyecto mío no se llegó a un acuerdo y al final de cuentas eso no es una situación que a mí me incomode, al revés, estoy feliz y les deseo todo el éxito del mundo, pero hoy el éxito que quiero lograr está aquí con Mazatlán, está con este escudo, sobre todo con la calidad bienvenida que me han dado y con las ganas del mundo de defender a muerte este gran escudo del Mazatlán. Y por otro lado, también el día de ayer presentaron a Rodolfo Pizarro, quien se ha convertido en nuevo jugador del equipo de Rayados de Monterrey, este elemento que, bueno, pues ahí está, ¿no? Trabajando de forma ardua, trabajando de buena manera para tratar de ganarse un lugar en el equipo del Vasco Aguirre y también reconoció, bueno, eso es algo que ya se sabía, ¿no? Dijo que tanto él como su representante sí estuvieron en pláticas para regresar a Chivas, pero bueno, al final no se hizo, ya conocemos toda la historia, simplemente pues el propio Pizarro la terminó de confirmar, que evidentemente hubo esta posibilidad de volver y que al final pues no se dio, como también ya todos nosotros sabemos. Así es que, pues nada, así quedará el asunto de Rodolfo Pizarro. Se ha convertido en nuevo refuerzo del equipo de Rayados de Monterrey y ahora veremos qué cuentas puede entregar en esta institución, donde por cierto jugará Mundial de Clubes. Bueno, ¿qué se viene para el equipo de las Chivas esta semana? Pues ya tienen su agenda definida, ¿no? De hecho, ayer la mandaron por la tarde, ayer salió publicada ahí en el sitio oficial del equipo del Guadalajara y ya está trazado el camino para lo que serán los próximos días en el equipo tapativo. Así es que justo vamos a revisar lo que se viene. La escuadra del Guadalajara hoy estará trabajando en las instalaciones del Estadio Acron, mañana jueves lo harán en Verde Valle, el viernes regresan al Acron, ya de ahí quedan concentrados y el sábado a las 5 de la tarde se enfrentan al equipo de Querétaro. Así es como está, digamos, organizada la agenda del Guadalajara para los días venideros previo al juego contra los Gallos. Y justo hablando del partido contra Querétaro, pues nada más recordarles que el duelo Chivas contra Querétaro se disputa el próximo día, sábado 22 de enero, a las 5 de la tarde en la cancha del Estadio Acron. En México lo pueden seguir a través de la pantalla del canal Aficionados, mientras que en los Estados Unidos será 6 de la tarde del Este, 3 de la tarde Tiempo del Pacífico, a través de la pantalla de Telemundo, que son las dos televisoras encargadas de transmitir los partidos del equipo de las Chivas, tanto en México como en los Estados Unidos. Así es que veremos cómo es que les va en este enfrentamiento ante la escuadra queretana. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.